¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Vamos a actualizar la información de lo que ha estado sucediendo ahora mismo en el tema de la vacuna Sputnik V, en el cual un empresario de origen veracruzano aseguraba que ya tenía compradas dos millones de dosis y estas serían vendidas o revendidas a los estados, cosa que ya de ahí empezaba a causar algo de ruido porque normalmente a nivel internacional las farmacéuticas tienen relación directa ya sea con los países o en todo caso con los gobiernos, pero ante todo pues le dan preferencia a un tema gubernamental sobre los empresarios que andaban haciendo o que andaba haciendo este empresario poniéndose arriba de los gobiernos, una cosa que ya de ahí sonaba un poco raro. El asunto es que ahora mismo, bueno, pues la misma compañía, la compañía rusa, el mismo laboratorio Gamaleya habría desmentido esta situación y ahora mismo pues empieza a llamar la atención este asunto y déjenme les platico los detalles. Rusia, el fondo ruso de inversión directa que es precisamente el que está metido en todo lo que es la Sputnik V, habría desmentido y habría dicho y negado que hubiera vendido dos millones de vacunas Sputnik V al empresario mexicano Alejandro Cosío. Según se sabe, según informa este fondo, desmiente la información de este empresario y bueno, pues ahora mismo esta información dice que no tiene nada que ver con la realidad. Aparentemente este empresario tenía una conexión con una embajada latinoamericana de Rusia, de Centroamérica me parece que era. El punto es que pues como que por ahí había una negociación muy rara, pero no era directo con la compañía. Ahora habría que analizar y esperar a que el mismo empresario mexicano reaccione ante esta situación, pero evidentemente por lo menos por ahora pierde credibilidad este tema. El gobierno de Nuevo León está haciendo un trato pero directo con Gamaleya. El gobierno de Nuevo León tiene el permiso del gobierno federal para ir a Rusia y bueno, pues para tratar de adquirir las vacunas que supuestamente traerían para el estado. Así otros estados han mostrado interés de comprar de forma directa estas vacunas. Veremos si esto se realiza. Al final de cuentas hay pocas vacunas para todo el planeta y se está tratando de que sea lo más equitativo posible. Esto sugerido por la misma OMS, sugerido por la misma ONU y al final de cuentas el problema es de todos. Si dejamos que un país se quede sin vacunas, el virus va a correr rapidísimo por ahí y puede haber más mutaciones y el problema será para todos. Entonces tenemos que ser muy claros en esto. Se va a atender o se va a ir vacunando primero a las personas que son más susceptibles o que tienen más riesgo como el sector salud o como las personas mayores de edad. Aquí el asunto va a ser que esta administración equitativa podría generar problemas, podría generar también potenciales fraudes y la información, bueno, pues va a ir cambiando y modificando. Estaremos muy atentos para irles actualizando cada detalle, cada situación o cada aclaración que se tenga que dar. En este momento el Fondo Ruso de Inversión Directa, que son precisamente los fondeadores de este proyecto de Gamaleya llamado Sputnik 5, han desmentido la información de este empresario. Veremos la reacción del mismo y veremos si había otra triangulación, pero todo esto, insisto, suena muy extraño. El contacto con las farmacéuticas debe ser directo con las empresas. En su caso, de repente se dan situaciones donde una fundación como la Fundación Slim tiene una inversión y le mete dinero directamente a una serie de dosis de vacunas, en este caso para producirlas aquí en México con AstraZeneca, pero ese es un tema entre gobierno, fundaciones, empresas y al mismo tiempo las farmacéuticas. Es un tema por ahí interesante que se estará dando y que será importante seguirle el paso para traerles toda la información. Para estar actualizados, para estar al día con la información, estamos aquí todos los días a detalle dándoles todos los datos de lo más importante, lo más interesante del planeta. Acuérdate de suscribirte, acuérdate por ahí del botón de la campanita donde dice ver todos los videos para que estén atentos y les llegue la información. Un abrazo, que estén muy bien, los veo en un momento más. Hasta luego.